Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal y hoy aparte tendréis una pequeña sorpresita en el canal. Sé que hay mucha gente a la que posiblemente no le haga gracia pero bueno, es algo que necesitaba hacer, es algo que me apetecía ya hacer y bueno, sin más, espero que lo disfrutéis así que estad atentos al canal. Hoy vamos a hablar de las novedades del miércoles, obviamente, insisto, esta no es una semana interesante esta no es una semana especial, una de las cosas que más me ha dolido es que no ha aparecido ningún otro evento jugable o no ha vuelto a aparecer ese mock trial que ya sabéis que tantas ganas le tengo, de verdad, me da bastante rabia porque pienso que al juego le falta contenido en cierto aspecto, le falta por lo menos renovarse de vez en cuando y algo como el mock trial que estuviese constantemente mes a mes con un par de personajes distintos realmente le daría muchísimo más dinamismo y por lo menos algo nuevo que hacer cada mes en particular, pero bueno, irán apareciendo nuevos héroes, ya llevamos dos semanas, perdón, dos semanas, un mes sin nuevos héroes, bueno, técnicamente tres semanas, ¿no? y sobre todo espero que este martes ya entre un nuevo héroe con el cual podré hacer nuevas cositas durante esta semana intentaré traeros nuevas guías, nuevas como un pros ya sabéis que os traje ayer el de Mina, sé que no va a tener apenas repercusión Mina no es un personaje tampoco muy atractivo y aparte, entiendo que lo he subido muy tarde así como el resto de análisis que os tengo que traer aún, el resto de guías así que, pues bueno, entiendo que a lo mejor no os puede interesar mucho pero lo iré subiendo porque realmente no tengo nada más que subir intentaré traer algún videíto más de PvP o quizá alguno de PvE jugando con la activa que vamos a revisar el día de hoy pero bueno, insisto, nada realmente importante sin más, vamos al lío, vamos a hablar del nuevo evento el eventito, bueno, por cierto, han renovado esto no me parece del todo, del todo allá si no recuerdo mal, este evento apareció literalmente hace dos semanas o sí o sea que, no sé, me llama bastante la atención que empiecen a aparecer este tipo de eventitos más a menudo pero bueno, de nuevo, no le voy a dar mucha importancia porque a mí lo que me interesa no son los eventos Pay to Win como tal aquí, pues bueno, está bien el hecho de que por norma general, yo suelo pillar el pack de 5€ todos los meses y si me pilla con el hecho de que esté activo este evento pues por lo menos consigo una recompensa extra de aquí y una recompensa extra de aquí que está bien, pero obviamente no es algo que me haga especial ilusión y algo que quiera remarcar esto no es contenido, esto es simplemente una mecánica extra de la tienda aparte de eso tendríamos el nuevo evento ya sabéis cómo funciona este eventito tenemos que hacer misiones diarias con las cuales conseguiremos estos tickets cada uno de estos tickets nos sirve para dar la vuelta a uno de estos paneles y dando la vuelta a los paneles tenemos que formar parejas sin más, no tiene muchísima complicación el evento es muy pero muy sencillito y al final, cuando completemos los 8 paneles tendremos 100 monedas aparte, en los paneles finales por norma general también tenemos alguna que otra recompensa extra en forma de tickets, en forma de tal así que pues bueno, ir haciéndolo todos los días a mí me da un poco de rabia porque por norma general estoy invirtiendo mi estamina en farmear solo giro trial y ahora voy a tener que hacer por lo menos una de estas cosas cada día con lo cual pues bueno, es una pérdida de estamina es lo que hay, pero bueno, merece la pena por la misión y al fin y al cabo, cuando termine los paneles pues ya me puedo olvidar y puedo seguir farmeando giro trial os lo sigo diciendo, creo que farmear giro trial es de las cosas más importantes que te puedas echar a la cara en el juego porque realmente merece muchísimo la pena de ver, joder, que panel más extraño está prácticamente todo alineado pero bueno, como veis cada uno de los paneles te va a desbloquear el siguiente y bueno, poco a poco pues irás consiguiendo recompensas extra así que olvidamos esto de por aquí y nos vamos a pasar directamente a hablar del nuevo banner de carta activa Ableton Devor y por cierto también está activo el banner de Todoroki voy a tirar un single por los loles si me sale me dolería bastante la verdad pero bueno, no va a salir ya sabéis que Todoroki es el único personaje del banner de la 1A que me falta así que me gustaría sacarlo pero de momento pues bueno parece ser que no va a ser posible y prefiero no invertir o prefiero no, no recomiendo absolutamente a nadie invertir tickets de estos por un personaje del banner permanente ¿por qué? porque ya saldrá de verdad, ya saldrá sé que da un poco de rabia ya sabéis que he llegado al Pity de este banner creo que han sido ya 5 veces no, 5 no fue una momo dos momos yo diría que tres momos no, fueron dos momos un bakugo otro bakugo si me han salido dos momos y dos bakugos porque Tokoyami lo conseguí en su banner que ahí sí que tiré tickets para conseguirlo llegué al Pity 100 por cierto y aquí el que me falta es Todoroki así que espero que me acabe saliendo pero de nuevo no creo que merezca la pena para nada perder el Pity de un personaje promocional en un personaje que te puede salir en el otro banner de forma totalmente aleatoria así que no lo hagáis sin embargo sí que vamos a hablar del banner de Endeavor del banner de la carta activa de Endeavor cosa que no me esperaba para nada que apareciese porque hasta el momento creo, creo, creo corregidme si me equivoco que sería la primera vez que ha aparecido un banner de carta activa justo después de otro banner de carta activa por el tema general había un pequeño descanso entre ellos sin embargo, pues bueno no es que me moleste en exceso o que me importe en exceso porque es una carta que yo ya tengo y sí que es cierto que os recomendaría sacarla en su momento os recomiendo mucho tirar por la carta Dolomite entre otras cosas porque me sigue pareciendo la mejor carta del juego tiene algunos puntos positivos y algunos puntos negativos respecto a lo que podría hacer esta carta en particular esta carta viene muy bien porque esta sí que junta a los enemigos no como la Dolomite que se queda en un sitio y golpea que aún así nos viene muy pero que muy bien sobre todo en combinación si tiramos esta carta de Endeavor y tiramos la carta Dolomite realmente hacemos una auténtica barbaridad de daño y realmente pues bueno comban muy bien ¿cuál es el problema? que esta situación se nos va a dar únicamente en el PvP auto y el PvP auto es auto y no vamos a decir cuándo vamos a tirar las dos cartas a la vez sin embargo, pues bueno es bastante interesante y bastante inteligente colocarle esta carta a un personaje y colocarle la carta Dolomite a otro para que intenten hacer combo y hacer así muchísimo daño simplemente con activas la carta de Endeavor es muy pero que muy buena obviamente es algo que os recomiendo sacar ya sabéis que yo tuve la suerte de sacarlo a la primera en la primera vez que ha aparecido este banner porque insisto con personajes no pero con cartas voy bastante bastante chetado y lo que hace es hacer una cantidad de daño X en este caso 210 de daño si la tenemos a Breakthrough 1 ya sabéis que estas cartas se pueden mejorar hasta Breakthrough 4 ¿cuáles eran las que se podían mejorar hasta Breakthrough 5? aquí las pasivas pensaba que las activas también se podrían mejorar hasta Breakthrough 5 pero parece que no sin más la activa se puede mejorar hasta Breakthrough 4 y obviamente mejora el daño que vamos a ir haciendo y aparte de eso también incrementaría incrementaría la probabilidad de crítico en un 100% pero también nos bajaría el Crit Damage en un 20% imagino que cada vez que lo subimos pues bueno baja más la reducción de Crit Damage obviamente esto Breakthrough 4 es una gilipollez enorme posiblemente ahí sí que sería la mejor activa del juego mientras que la Dolmite pues como ya os enseñé en anteriores vídeos como ya os enseñé en anteriores reviews pues simplemente aumenta el daño pero que aumenta aumenta el daño perdón una auténtica barbaridad y obviamente pues bueno es recomendable ambas de estas dos skins de skins perdón activas porque realmente son muy pero que muy buenas así que sin más mi recomendación sobre si tirar o no a ese banner yo creo que ya la tenéis en este vídeo no voy a hacer ningún vídeo aparte porque me parece un poco redundante sí tirad de la activa de Endeavor tengo intención y ya lo sabéis desde hace un tiempo de traeros una pequeña guía de cartas sobre todo a qué cartas priorizar y también lo mismo con los personajes porque sí que es cierto que hay algunos otros que pueden llamar simplemente la atención como podría ser el propio personaje que estoy utilizando Hawks que a mí me encanta pero sí que es cierto que en algunos aspectos no recomendaría tirar por él por encima de otros personajes así que sin más es probable que os traiga alguna pequeña guía aprovechando que esta semana va a haber poco contenido guía, tier list como lo queráis llamar así que nada más me voy a despedir por aquí me da bastante rabia ya sabéis me gustaría traeros más contenido de My Hero Academia Strongest Hero pero llevamos un mes bastante sosillo un mes en el que pues bueno nos toca jugar nos toca hacer el contenido habitual hacer las cops etcétera pero no podemos hacer realmente gran cosa más no hay mucho más que mencionar por cierto tengo que sacar absolutamente todos los legendarios de esta semana que si no los perderé así que me voy a poner a sacarlos ahora nada más me despido por aquí espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así por favor dale un pedazo de like suscríbete al canal si te ha gustado el contenido y si quieres ver más por favor déjamelo saber en los comentarios oye me gustaría que subieses una guía sobre esto oye me gustaría que subieses una guía sobre esto lo que sea insisto estoy atento a todas las peticiones obviamente pues bueno intentaré llevarlas a cabo lo más rápido posible pero bueno simplemente que sepáis que tengo vuestra opinión en cuenta así que nada más me despido por aquí espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo hasta luego chau Gracias por ver el video.